¡Muy buenas! Bienvenidos a un nuevo vídeo en la colina de Nervión. Hoy vamos a analizar a Óscar Rodríguez. Pero antes, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Venga, anda, suscríbete a la colina de Nervión en YouTube. Ahora sí, dentro vídeo. Monchilla se encuentra manos a la obra con la planificación de la plantilla de la próxima temporada. Las bajas en el centro del campo de Berbanega y la más que probable de Franco Vázquez hacen necesarias dos incorporaciones en esta zona del campo. El joven centrocampista de 22 años fue uno de los mejores jugadores del Leganés. El Sevilla fecha Juventud y Hambre, además de un jugador muy técnico y con un exquisito golpeo de balón. El joven centrocampista ya convocado por Luis Enrique para la absoluta, está preparado para dar el salto a un equipo de Champions. La principal característica de Óscar Rodríguez es su increíble golpeo de balón. Tiene un guante en el pie derecho. Sin ir más lejos de los nueve goles que ha anotado esta temporada, cuatro han sido de falta directa. Estos números lo convierten en el jugador con más goles anotados a balón parado de Europa, junto a Leo Messi, teniendo un 25% de acierto y superando al argentino. El Sevilla Fútbol Club pierde a un gran lanzador con la marcha de Vanega, pero siendo Óscar Rodríguez uno de los fichajes, lo arreglaría. Óscar Rodríguez tan solo tiene 22 años, pero ya ha disputado 61 partidos en primera división, repartidos en dos temporadas con el Lega. Es un futbolista joven, pero con bastante experiencia en la liga. El de Talavera de la Reina es un jugador con mucha personalidad y liderazgo, convirtiéndolo en un centro campista muy completo. Cómodo en la media punta, también puede desenvolverse en el puesto de medio centro organizador. Es un futbolista muy creativo, lo que le permite encontrar a compañeros entre líneas y dar el último pase. Su más que notable conducción de balón ayudaría en las transiciones rápidas hacia campo rival. Por lo tanto, las características del jugador encajarían a la perfección en un Sevilla Fútbol Club que con este fichaje taparía algunas de las carencias que se han visto a lo largo de la temporada. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Dejanos tu opinión en comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta el próximo vídeo.